¡Combate! Oiga, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el motivo por el que usted no quiere regresar a la casa de combate? Mira al Martín lo dejado solo, cabizbajo, abandonado, pobre Chino, mírenle esa cara, ¿qué pasa? Ya cambiaste de look, ¿por qué todo solito? ¿Por qué se fue a la casa cuando empezó todo el... ¡Combate! 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 A ver, ¿por qué se fue a la casa? ¡Combate! 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 ¡Con Aguita! Ay, pero tú ya no estás con ninguna de las divas No ¿Has dejado todo por Ana Paula, acaso? Sí, sí, porque yo ya no lo veo acá Puede ser Ha dejado de comer, ha dejado de tomar agua, ha dejado de ser puntual Todo, su vida está afectada porque Ana Paula lo dejó Doménica, ha dejado de lavar los platos, ha dejado de cocinar, ha dejado de tener la cama, ha dejado de barrer, ha dejado de trapear Porque, ¿quién ha sido eso antes? Yo ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! Estoy ayudando a ver ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿A ver quién trapeaba? ¿Quién limpiaba? A ver, Ana Paula, ¿tú volverías a vivir ahí con Martín? Depende de cómo haga para convencerme ¿Por qué? Depende de lo que haga para convencerme A mí me parece bien, a mí me parece bien porque si en algún momento se portó mal Martín, tiene que forzarse por lo menos para que haga algo Martín, ¿tú estarías dispuesto a hacer lo que sea por Ana Paula para que regrese a tu casa, tengas calma, tengas limpieza, los platos limpios y todo en tu casa? Sí, sí estaría dispuesto A ver, a ver, Ana Paula Pero todos los días, pero todos los días, no solo un día ¿Es fácil o es difícil de convencer a Ana Paula? Difícil A ver, ¿qué cosa le gusta? Para ayudarlo a Martín, más o menos, para que se encamine bien Primero me tiene que hacer un ceviche, bien hecho ¡Un ceviche bien hecho! Es verdad, yo te lo puedo hacer, pero no te lo recomiendo que te lo comas, pero te lo puedo hacer como... Usted vaya, lo compra y se lo trae como que si lo hiciste Mira, vamos a ver qué sucede aquí entre Martín y Ana Paula, lo que sí deja la pelotita ahí picando de que tienes que hacer algo si tú quieres que ella regrese Tienes que hacer, huevomán, ya estás buscando, ya estás buscando otros amores, estás buscando otros amores Primero, lo primero, tu situación, tu situación mental y después tu situación... ¡Ah, ah! ¿Qué pasó? ¡Epa! Por Dios, este hombre tiene muchos miedos, no te metas con un hombre que tiene tantos miedos, tantas inseguridades, eso no está bien Después vejo, dice Escúchame, huevomán, escúchame, yo necesito que tú hables y enfrentes tu situación con John Vader Flor Ronquillo No quieres No, yo necesito que hoy día lo hagas, hoy día Míralo, 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 ¿qué te puede causar tanto miedo en ese hombre? Anda, acércate, acércate a John Vader Flor Ronquillo, acércate ¡Vamos! ¡Por primera vez en frente a tu mayor miedo! ¡Vamos, huevomán, tú puedes! ¡Vaya, John Vader quiere hacer las paces! ¡Vamos, marito! ¡Vamos, huevomán! Un paso, paso a paso ¡Con valentía, huevomán! ¡Huevomán, tranquilo! ¡Ada, huevomán! ¡John Vader ha cambiado! ¡Ya no es lo mismo de la escuela! ¡Acércate! ¡Ya somos adultos, homení! ¡Pasito a pasito! ¡Vamos, huevomán! ¡Esto es un camino! ¡Acércate a tu miedo! ¡Enfréntalo! ¡No le va a hacer nada! ¡Pasito a pasito! ¡Ahí va, huevomán! ¡Decidido! ¡Mira, qué bien! ¡Qué lindo que estamos consiguiendo! ¡No! ¡No, huevomán! ¡No retroceda! ¡Para atrás nunca! ¡Venga! 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 ¡Huevomán, por favor! ¡John Vader! ¡Deje la espada! ¡Huevomán! ¡Huevomán! ¡Habla! ¡Habla! ¡Dialoga con él, ya! ¡Deje la espada, John Vader! ¡Para que no se asuste! ¡Es como tirado especial, eh! ¡Huevomán, ah! ¡Ahí está! ¡Venga para acá! ¡Le dice! ¡Después de tantos años! ¡Después del trauma! ¡Después de tanto tiempo! ¡Al fin que están hablando! ¡Ahora es fin! ¡No conseguimos! ¡No conseguimos! ¡Mi querido compañero! ¡Le dice! ¡Se está dando la mano! ¡No creen! ¡Qué bacán! ¡Dale! ¡Matele! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué bello! ¡A mí me... ¡A mí me parece muy bien! ¡Soy muy bien! ¡Soy muy bien! ¡Soy muy bien! ¡Qué excelente! ¡Qué chévere! ¡Se están reconciliando! ¡Uy! ¡Pero parece que poco más y están haciendo planes! ¿Ah? ¡Como que tengo planes! ¡A ver! 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 ¡Duelo! ¡A ver! 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 ¡A vero! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Laila Torres decidida a mantenerse dentro del programa, no estar en esa pre-nominación. ¡Ayayay, señores! ¡Ayayay! ¡Qué velocidad Laila! ¡Dすate! Tete, se pone inmediatamente, se va Laila Torres y Tete la veo como muy tranquila, como que se está tomando el circuito tranquilamente. La vemos muy lenta Tete, Doménica. Ahí Tete, como que está un poco lenta Tete, Laila Torres tiene que pasar la línea. Bastante peleado, Doménica, bastante peleada estas chicas decididas a no irse. Laila Torres toma la delantera a guardar energía, señores, a guardar energía, chicas. Son dos vueltas las que deben de dar. No sé qué le pasa a tenerlo aquí, yo la veo un poco. Doménica, vemos a Tete muy pasiva. ¿Será que es una estrategia de Tete? ¿Será que está dejando que Laila continúe y continúe y ya en la segunda ronda rematar con todo? Tete es nada débil. Podría ser eso, Doménica. Pero Laila tiene la ventaja. Mientras que cada una tenga la ventaja, tiene que apoyar. Llega bajando Tete recién, si cae Tete. Laila está agotada. Tete se bala, mire la Tete se bala, la Tete. Tienen que prender el foco. Le recordamos que son dos vueltas las que tienen que dar. Ya hay cansancio, ya hay cansancio en estas chicas. ¿Quién ganará este reto? Laila Torres con Tete Rurquillo. ¿Qué dice el público? Si Laila no quiere ser pre-nominada, tiene que ganar el circuito. Vamos, Laila Torres. Le suma peso, le suma peso y Tete de igual manera. Oigan, con más peso, Doménica, esto va a estar más complicado. Sale Laila Torres. Toma la delantera a Tete Rurquillo. ¿Qué le pasa a Tete? Tete, la veo desganada, la veo compitiendo como si la estuviese compitando. Lo mismo percibimos de acá, Heredia. No ve muy lenta en este duelo, pero es una Tete a la que estamos acostumbrados a ver en competencia. ¿Qué viene Tete? Tete, mientras tanto Laila ya está saliendo de esta situación donde todavía está Tete. Parece que le está sumando un poco de velocidad. Cuánto está viendo. Y al parecer la actitud de Tete no es la mejor. Cuidado, termina siendo la nominada Tete. El esfuerzo se tiene que dar en cada una de las chicas. Al momento está una simpatia. Cuánto ve todo. Señor Raboso, Doménica, al momento de jugar no debe haber tregua. Si Tete no se esfuerza para esta prueba, para este duelo, ella puede ser nominada, pre-nominada. Podría ser una estrategia que utilizan las chicas como que con objetivo de amistad, de decir ay no, para que no te pre-nominen, me voy a hacer la lenta, qué sé yo. Heredia, mucho cuidado con eso. ¿Pero qué? A la velocidad que están yendo las dos, las dos están pre-nominadas ahora. La verdad es que así no son los circuitos. Es muy fácil percibir que no le están poniendo la garra que se necesita para este duelo. Laila no está con una velocidad de querer salvarse de una pre-nominación y Tete no está dándole competencia. No quiero pensar de que han conversado. Miren a Tete, de hecho para, se da el gusto de parar, acomodarse el cinturón. Y Laila caminando. ¿Qué pasa? Tete le falta uno. La tiene, y viene Laila. Ahí viene Tete, Tete va caminando. Esto no le va a gustar a Guanto, Doménica. ¿No? Yo no me quiero imaginar lo que va a suceder luego. Esto no le va a gustar para nada a Guanto. Y conocemos qué quiere Guanto de los compatientes. Sobre todo conocemos el rendimiento que puede dar cada uno de ellos, señor Laila. Así es, Heredia. Y es fácil darse cuenta cuando las chicas no, o los chicos en general, no ponen su 100%. Tiene toda la razón. Se viene y aquí está lo decisivo, aquí está lo decisivo. Todo depende de quién mueve más rápido el brazo. Todo depende de ellas. A punto de acabar, a punto de acabar esta prueba. Cuidado, Tufiño, deben salir de ahí, chicos. Isis, deben salir de ahí. Se acaba por el lado de Laila Turris. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Va a depositar, pero Tete está muy lenta. Dios mío, toca la campana a Tete. ¡Ay, ay, ay! Toco la campana a Tete. ¡Ay, ay, ay, ay! Le jugó nuevamente la desconcentración a Laila Torres. Fue a buscar la campana a un lugar donde no estaba. ¡Sí, la campana! ¡Le cambiaron la campana! Sí, la cambiaron, pero debía que haberse dado cuenta con tiempo. La campana siempre está ya en este juego y en todo. A ver, chicos, a ver, vamos a declarar algo. La campana está al frente de donde termina el juego. Hay que estar concentrado en cada una de las pruebas y se le estaba diciendo hace un momento que debían de ver bien el circuito antes de hacerlo. A ver, chicos, la campana se la movió para el bien de ambas. O sea, para el bien de ambas, para que estén mucho más cerca de las chicas. Y esto se avisó. ¿Algo pasó con Tete por allá? ¿Qué pasó? Está gritando, Tete, algo sucedió. De hecho, se está sacando el uniforme, se está yendo. El foco de Tete no está prendido. Está agotado. Es agotamiento físico. Agotamiento físico tiene Tete. Jorge, no sé. Tete nunca ha estado así, de lento en un circuito. De hecho, me hace acordar las primeras presentaciones de Tete. Cuando Tete terminaba los juegos y prácticamente se desmayaba. Luego vimos una Tete con una alta potencia y ahora parece que ha vuelto a eso. Yo digo una cosa. Laila se ve hasta claro que tenía mucha ventaja con Tete. Ella fue a buscar la campana. Imagínate con la ventaja que tenía hasta para ir a buscar la campana. Ella no se dio cuenta de la campana. Una cosa. Y aparte, antes del juego, Wally dijo que la campana no se iba a mover. Que la campana iba a estar donde siempre estaba. Que no se iba a mover. Si Tete se dio cuenta, ¿por qué Laila no se pudo dar cuenta que movieron la campana? Bueno, chicos. Porque Tete llegó después de Laila. Porque Tete llegó después de Laila y se dio cuenta que no había campana allá. Eso es lo correcto. Enidia. Tengan consideración. Resolución tomada. Esta prueba tiene color. Azul, 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 azul. Azul es el color de los puntos. Son azules. Eso quiere decir, señor La Voz, que en este momento, Laila Torres acaba de pasar a la lista de pre-nominados. Así es, Heredia. Así es, Doménica. Laila Torres, pre-nominada. Y se está retirando Laila del estudio. Se está yendo, ¿sí? Se va, Laila. Laila Torres, una total confusión por la campana. Mientras que Tete aprovechó de la confusión y tocó la campana primero. Tienen que darse cuenta del esfuerzo que hizo Laila para ganarle ventaja a Tete y para que le hagan ganar por esa campana que estaba al frente. Es decir, Laila hasta tuvo ventaja para ir al otro lado a buscar la campana. Ok. Chicos, compitiendo, Laila ganó. Ok. No, no, no. No es que compitiendo. Porque la campana estaba al frente de ambas chicas. Adelante. ¿Sabe qué? Y se dijo, y eso se dijo. Se dijo. Walter lo dijo muy bien. Que venga, Wally, por favor. Vamos a preguntarle. A ver, Walter, por favor, venga por acá. Se lo está implicando. Véngase por acá. Se lo está implicando de que usted dijo antes que no se iba a mover la campana. Lo acaba de decir Fanny Garcés. ¿Qué hay de cierto en que dijo que no se iba a mover la campana y después se movió? ¡El volvo! A ver, silencio. ¡El volvo! La campana estaba allá. Me fueron a hacer la observación y que fue legal que viniera a ver porque la campana, estando allá, era desventaja para la una o para la otra. Por lo que era un reto, pensaba que de pronto la naranja iba a estar más cerca. Por lo que era legal, entonces yo lo procedí a mover el juego, a mojar la campana. ¿Hablaron del tema entonces? Sí, así es. Las chicas practicaron este circuito. Paquito, por favor, un momento. ¿Hablaron del tema antes de esta prueba? Así es, a las dos las tuve ahí reunidas. Laila y Tete. Laila y Tete, y lo demás no estaban. Así que yo hablé con ella y ella sabía cómo era el sistema. Laila Torres, necesitamos a Laila. ¿Dónde está Laila? Acá. Ok. Acá está Laila. Laila, sé tu desesperación. Yo sé que no, no es nada bueno estar pre nominada, ni mucho menos. A ver, tú escuchaste. Wally, Wally habló contigo y con Tete sobre la ubicación de la campana. Nunca nos dijo de la campana, en la campana no dijiste Wally, si siempre la campana ha estado ahí, siempre ha estado ahí en medio. Entonces yo, en el momento de la competencia, el único que corre es por inercia, donde siempre está la campana. Pero tú estás totalmente segura que Wally nunca dijo eso. Yo, a mí nunca me dijo que la campana iba a estar en otro lado. Que probablemente dijeron el tema, tú viniste al ensayo de las 5 de la tarde. Yo estoy aquí desde las 3 de la tarde. Ok. Ayude con el circuito. Y en la práctica, la campana. Ok, claro. Pero en esta prueba, decidieron ponerla ahí para el bien de las dos, para que esté mucho más cerca. Dominica, habría que preguntarle, habría que preguntarle a Tete si ella escuchó la indicación. Dominica, al parecer, al parecer aquí hubo un problema de desconcentración. Y era lo que veníamos diciendo desde un momento. Que le pasaba algo a Laila, que la veíamos un poco desconcentrada. Entonces, Laila a lo mejor no vio la campana de frente, porque la tenían de frente. Y por intuición, de las veces anteriores que se ha jugado, corrió hacia la derecha. En India, Dominica, se confundió. Fue eso. Ni siquiera creo que Tete prendió el foco. Que revisen el video si ella prende el foco. Porque ni siquiera prendió el foco. Ok, ok. A ver, Laila. Ok. Eso lo podemos analizar o ver el video. Pero escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame. El tema del foco sí tocó. Fue al tope. Hubo un daño mecánico que no alcanzó al efecto. Pero que tocó, tocó. Por ese lado está... Y de hecho los chicos lo pudieron ver. Sí tocó. Te digo una cosa. Al principio, cuando recién salimos, no estaba la campana ahí. No estaba. Y la cambian en el proceso de que estoy compitiendo. No es gusto. Pues no, no es gusto. O sea, ¿usted cree que la pusieron para perjudicar a alguien? El video que me salió a mí me parece demasiado injusto. Y para mí, que aquí hay favoritismo. Porque yo me saco el aire en un circuito, juego bien, para que me hagan eso. A ver, ¿la campana por qué se la puso en el proceso del juego? Porque estaban las cajas ahí y ahí era el punto inicial. De hecho sacaron las cajas, Doménica. Sacaron las cajas y se puso la campana. Ahora otra cosa que yo digo. El resto de los chicos normalmente están metidos así. No lo deberían hacer. Cuando deberían, por lo menos uno de ellos, estar pendientes afuera. Decir, oye, filas que la campana está ahí. La campana está ahí. Pero están como metidos todos ahí. Doménica. Se les ha llamado la atención por eso mil y un veces. Y algo, señor La Voz. Los chicos obstaculizan la visión y de pronto también no permitieron que Laila vea eso. A ver, Tete. ¿Tú escuchaste la indicación de Wally? No, la verdad yo estaba súper nerviosa. Y a mí todo mi equipo me estaba diciendo qué hacer. Pero yo estaba como que no, no me veían nada. Pero en el fondo yo escuché que la campana va a estar ahí. Y por eso yo me acordé. Pero aún así yo no vi nada. Discúlta, me fue así. Dice Paco que es una mentirosa. Venga Paquito, venga acá. Paquito acaba de decirle, Tete eres una mentirosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando estaban jugando, escúchame, sin faltarte respeto. Cuando estaban jugando, justo ahí lo cambiaron. Y tú ni te diste cuenta de la campana. Te diste cuenta cuando ella salió. Ahí te diste cuenta porque tocaste la campana segunda. Ok. Sí. Problemas. No. Con respecto a la campana, Wally Clarito dijo que iban en medio. Por el hecho de que si estaba en esa punta, los naranjas tienen un tramito así de llegar ahí. Tienen mala facilidad. Y para ser parcial la pusieron en medio. Así que ahora. Y ella no es ninguna mentirosa, por si acaso va a acabar a todos ustedes. Déjame hablar, déjame hablar. Yo me saqué. Solo queda en conciencia de las personas que están diciendo que yo tuve la culpa. Pero todo el público que está viendo combate se dio cuenta que yo me saqué el aire. Doménica Heredia. Dijo, escúchame, Wally se dijo para los que estaban afuera. A ver, vaquito. Doménica Heredia, la decisión está tomada. Los puntos son azules. Ok, Laila. Laila pre-nominada. Laila, te estoy pidiendo que por favor bajes. Y le seguimos al resto de los chicos que por favor se calme. Bueno, la verdad que yo creo que hay que saber perder, hay que saber ganar, hay que respetar la decisión de la producción. En tal caso nosotros estamos simplemente para moderar la situación. Y la última palabra de producción es que el juego fue verídico, estuvo legal. TTC escuchó, tocó la campana y lamentablemente Laila Torres en este momento pasa a la fila de pre-nominados. Laila Torres con lágrimas. Le pedimos a Laila que baje porque va a tener que ir al switcher. Quieren al reconocer. Vamos a ir a la pausa, vamos a tratar de calmar todo esto. Es un duelo y el día de mañana va a haber otro. Así que muy pendientes de esto. Dependiendo de quién gana el día de hoy. Vamos a ir a la pausa. Al volver, tiro al blanco en la piscina. Ya volvemos con más, señores. Más de combate. ¿Qué genial, se ven en la piscina? ¡Más de combate! ¡Más de danno! Brabo! ¡Vamos! ¡Combate!